Hola, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a una nueva reacción en el canal y estamos aquí con... Vanne Brooks En el cual ella... Muchos no lo sé ya mi nombre Pero ellos no la conocen a ella No, si no, da igual Bueno, a ver, vamos a relacionar al vídeo de Seventeen, el nuevo videoclip que salió en el día de ayer Puede salir del plano Sí, bueno, tú verás, no sé No, y en plan, digo lo de que muchos conocerán mi nombre, pero por el polémico vídeo Porque ahora, sin querer, es que lo quiera aclarar también aquí No, a ver, o sea, a ver, tras el vídeo suyo, sobre todo por su vídeo Bueno, gran sorteo se puso en contacto con nosotros Y bueno, nosotros estuvimos hablando también con ellos Empezaron hablando a ella Y bueno, yo también he hablado con ellos Bueno, con uno de ellos Entonces, bueno, se han hablado las cosas A ver, lógicamente también mi actitud fue a la hora de yo poner el comentario Pero bueno, también fue en caliente Igual que ellos hicieron en caliente su actuación Pues bueno, a ver, puede ser normal Pero estuvo mal por parte de los dos, pues la actitud Sobre la opinión de los que opinamos Lo seguimos manteniendo No sé Habrá cosas que a lo mejor ahora no Del vídeo, a lo mejor decimos Bueno, nos pasamos un poco por tales cosas Pero seguimos opinando eso porque no los conocíamos Y era algo fuera Que no solo lo opinamos nosotros, sino mucha gente Entonces, a lo mejor, si ahora los conocemos más No son mal los chavales, o sea, tampoco No son malas personas A lo mejor deberíamos haber dicho las cosas un poco diferentes Y demás, pero De hecho, uno de ellos Lo vio y tampoco es para tanto O sea, obviamente vas a decir Joder, macho Pues te pasaste en esta Que yo digo que si me hablan desde el respeto Lo que sea, o me pones un comentario tal Y si se hablan las cosas bien tal No como gente que ha venido al vídeo como en plan No, es que no sé, no sé cuándo Seguro que ni lo han visto A ver, mírate el vídeo Tal, todo ello Y hasta incluso Lo de gran sorteo viendo el vídeo de Uno se lo vi entero Uno se lo vi entero y está diciendo A ver, que tampoco es para tanto O sea, es que Sí, vale, hay cosas que tal se comentan Y que bueno No comparte la opinión No comparte la opinión Pero ellos la aceptan Y ya está Y ahí queda la cosa Y ya está Y que se quede ahí en el pasado Y quien quiera verlo de un punto de vista Que piensa igual que nosotros Que lo vea Que lo quiera ver por el punto de vista Que saben que no es cierto Pues que lo vea de otra forma Y ya está Y lo que quería comentar Es que me hizo Twitch A ver, se lo cuento Y yo estaba en el sorteo En plan Salió el recomendado Y claro Yo pues No sé qué toqué Que le di a follow Y claro Me salió allí de repente Y el tío estaba como Hola, Van Y yo Ay, Dios Y la mierda Lo quería darle ahí Y claro Fue en mí en plan Ay, Dios A ver Te hice un vídeo No es normal que de repente Yo te siga así Porque Hola, ¿qué pasó? Obviamente sí No tengo nada malo en contra de él Ni el mío O sea, si nos seguimos O de hecho Fabio me sigue en Instagram Y yo a él O sea Pero Si es verdad que fue como ¿Qué? Entonces claro La gente Lo vio Bueno, algunas personas Y dice Pero esa no es la que te criticó el vídeo No sé qué Y empezó un montón Y yo en plan Hostia Le quité el follow Pero a ver Porque no es por nada Y yo como en plan No quiero saber nada No quiero saber nada No, no Pero fue en plan A ver Que lo hemos hablado Es que Hay gente que no sabe A lo mejor Y dice No, es verdad ¿Sabes? Que en tal Pero a ver Las cosas se hablan Y ya está Ya está Y fuera Bueno Y ahora se mentir Ah, en mi canal Tiene la reacción También Y hablando un poco También del tema Dios mío, por favor Hola ¿Cómo caben todos en el bus? Dios, qué pasa Uuuh Uuuh Ese es un uuuh Uuuh Estoy en proceso Vale No, no Pero tenemos un chiste Con un uuuh Sí, porque Era como La primera vez que lo vio La primera vez que lo vio Se convirtió en su valla Literal Y luego ya Pasó a tercer grado Tercer grado No sé Creo que cuarto Metía a Guti ahí A fuerza Muy fuerte Muy buena Echar una carrujita Señor Lanza pistola Uy Uy, salió solo Está guapo Venga, que salió corriendo solo Qué guapo Al que tengo que mirar bien Por segunda vez Es Ahan Porque no Ay, Uf Ahan ¿De verdad? ¿Dónde está mi Han? ¿Mi Han? ¿Hanito? Se convirtió en mi Han ¿Qué? Ah, Iberna Uy, Iberna Por favor Debe estar por ahí Pero no lo veo Claro, yo no tiene el pedo Rubio Aquí Es que ahora lo estoy viendo Por segunda vez Quiero verlo A ver Está súper dimos Ay, este Yo lo encontré Dios mío Sí, hasta luego Qué impulsión Adiós, mi polvo Guau Ese es Gungu No, Uf, Gungu Me dejas al niño Chaquetero Eres un chaquetero No, no, no Me gustan todos A mí me gustan todos La verdad que Para tener un baile Es súper difícil No sé Somos de todos No, todos Desde el chaquetero Oye, pero Que lanzaron Aquel tipo Ahí arriba Es como si fuera Un globo de aéreo Bueno, es aquí El lanzaron Para arriba, claro Y se fue para arriba ¿Van a lanzar el coche para arriba? Como lo van a lanzar ¿Qué ola? ¿Un cohete? Un cohete Eh, cohecoche No Cocoche Madre mía Qué piradas de olla Qué piradas de olla Es como ¿Qué está detrás de Han? ¿Este? ¿Este? Es como muy urbano El video Me encanta Ah, no, por culo Ah, no, por culo Un integrante Se quedaron Y ellos siguen grabando Al menos tienen el TikTok Oye, pues se quedaron en 16 entonces A uno se lo cargaron 16 Son 13 Aunque se llamen Seguen siendo 13 Seguen siendo 12 Cuállate que se me fue la olla Y yo, ¿cómo? Que me falta gente ¿Cómo? Bueno, bueno Ahí está Está vivo Pero me da súper guapa Se quedaron 16 Perdón ¿Me has dicho yo? Me estás guapo Qué guapo Es el co-ops Se ha estrellado Pero sigue bailando Son dioses Me encanta el look que lleva Y nada Por lo demás Dejadme en los comentarios ¿Qué pensáis? Ella sigue cantando Es que es súper limosa Pero no fue ni izquierda ni derecha Fueron para arriba Claro, a ver No fue ni izquierda ni derecha Fue para arriba Lo que pasa es que luego se desvió Y se cayó para abajo Por la derecha O por la izquierda Claro No, porque a lo mejor fue así Para abajo No fue ni derecha ni izquierda Fue para arriba o para abajo Y para el medio y para el centro Claro Para el medio y para el centro No es la misma dirección Que ir para adelante, para abajo Que ir para la izquierda o derecha Bueno, entonces ya Da igual Te estoy viendo Así que nada Espero que os haya gustado esta reacción Tenéis en su canal su reacción También un pequeño susto que os ha llevado Pero no pasa nada Ah, mira Claro que de repente abre la puerta Debería haberte grabado la cara No sé Porque de repente saliste por ahí Bueno Nada Eso Dejadme en los comentarios ¿Qué pensáis de este videoclip de Seventeen? A ver si escuchamos Las canciones de Seventeen No sé si las grabaremos O las escucharemos fuera de tal Pero bueno En tal caso dejaremos opiniones Yo las voy a escuchar Tranquilamente Voy a procesar la canción Y nos vemos en el siguiente video Despídete, coño ¡Tadá!